mis amores miren lo que me acaba de llegar bueno no me acaba de llegar me llegó esta hoy y esta me llegó ayer y bueno le voy a estar haciendo un haul de lo que me llegó lo que yo pedí porque bueno ahora mismo para lo que no sepan está está pasando el día y visado de sofora para spring y bueno yo me compré algunas cositas y esta es como que la primera parte porque también me pedí otras cositas más que también se la voy a estar enseñando y bueno es súper tarde en la noche ya son como las dos y pico y este maquillaje tengo como 11 horas con él por eso es que me veo un poquito como que media rough porque salí de trabajo a las 9 estaba ahí esto entonces ahora más dije déjame yo grabar este vídeo y eso es lo que vamos a estar haciendo quiero mostrar lo que yo pedí sin ya no le dije al principio le voy a estar poniendo por aquí lo descuento de cada tier y todo eso estar poniendo más información sobre eso abajo en la descripción que solamente ya quedan dos días que sería el domingo y el lunes así que aprovechen si quieren comprar cualquier cosita porque ya se acaba el 24 este cell no tiene una cuenta de eso fuera te recomiendo que te haga una porque para tú tener ese descuento tiene que tener este una cuenta de eso fuera así que bueno tiene diferentes tiros y todo eso depende de lo que tú gastes durante el año es decir que tú vas a estar y bueno vamos a empezar por esta cajita que creo que es la que tiene más cositas y es la que tiene más cosita lo primero es este primer que es de cali rey y es el soul blonde blurring collagen peptide primer ese primer yo vi muchísima gente recomendándolo pero específicamente a una youtuber que yo veo que creo que se llama madeline algo así la verdad es que no me acuerdo bien exactamente su nombre pero ella lo usa bastante en cada vídeo que ella hace casi siempre tiene este primer puesto entonces como quien dice por ella compré yo este primer y ahora si ven la cámara moviéndose o bulla es porque mi bebé está aquí y ustedes saben que no es un vídeo mío sin bulla oh my god you see bueno el primer viene con su silo así que lo voy a estar quitando para que pueda mover la textura del primer ok ahí está se siente como si fuera un gel bueno ese primer la verdad es que estoy súper emocionada por probar este primer porque la verdad es que hay muchísima gente que le gustaba este primer quiero ver cuál es el hype el primer tiene como que un olorcito como si fuera como naranja o algo así ya que se ha sorbido el primer se siente como una textura como de terciopelo se siente súper rara la textura pero bueno estoy súper emocionada por probar ese primer lo siguiente esta base que es de pat mcgraf y es la skin fetish sublime perfecting foundation y bueno esta base me la quise comprar porque quise aprovechar eso porque es un poquito media cara y como es una base como que vieja no quería como que gastar mi dinero una base vieja cuando habían base nueva que yo quería comprar en ese momento entonces estaba esperando como que un seo o algo para yo poder como que comprarme la no sé si me entendieron pero bueno así se ve la base la verdad es que se ve súper bonita viene con su pompa y voy a estar poniendo un poquitín aquí es súper líquida y como pueden ver esto no se ve un poquito no sé si oscuro o como muy warm pero ya siento que cuando yo me ponga tal vez mi corrector y todo eso se me va a ver súper bien porque la base que yo tengo también hoy me queda un poquito también así mismo pero ya que me pongo ya consideró y todo eso como que siento que se ve mucho mejor y bueno así se ve la base y la verdad que todos estos productos que están aquí estoy súper emocionada por utilizarlo lo siguiente es este blush que es el make up by mario soft pop powder blush y bueno se ve así creo que ese es el segundo producto que yo compro de la marca de mario porque tengo la base cual me encanta muchísimo y ahora compré este blush y la verdad que este tono está hermoso que es el tono de ser rose por si acaso en la base de pamagraf yo cogí el medium 15 y bueno más en un swatch a este blog que se ve hermoso y yo lo compré porque yo dije esto va a ser perfecto como para todos los días y este tono está descrito como un dusty rose y a mí me encantan los tonos así que sean como dusty rose entonces este blush me encanta el tono puse la base de pamagraf encima del primer de cali ray y yo quiero que ustedes vean que donde está el primer está como más matificado que alrededor no sé si puedo anotarlo en cámara la verdad que ese primer estoy como que uff ok lo siguiente es este blush que es de gucci y bueno cuando estos rubores salieron yo me lo quería comprar pero la verdad es que son demasiado caro y yo no iba a pagar ese precio por un solo blush y bueno cuando vi eso de sofora aproveché y me lo compré y bueno me compré este tono que es 05 rosy beige y bueno es casi me antiguo aquel de mario pero la verdad es que me encantan mucho esos como que esos tonos así la verdad es que este empaque está hermoso aunque yo pensaba que era un poquito más grande la vez que son pequeños pero se ven súper lindo ok lo siguiente es esto que este rose ink y bueno esto a mí me llegó como un sample de sofora y yo casi mente no pruebo los samples pero esto una youtuber que yo veo ella lo recomendaba tanto que cuando vi ese sample en sofora yo lo compré pero como le dije no soy mucho de probar samples pero hace un día lo recomendaba tanto que yo decidí tratar ese sample y wow la verdad que este me sorprendió muchísimo que es el skin enhanced luminous tinted serum y la verdad que esto me encanta muchísimo yo cogí el tono 60 y el sample me lo cabe todito y bueno me lo quería comprar de hace mucho tiempo pero lo mismo creo que cuesta como 49 dólares y estaba como que ge o no no me lo quiero comprar todavía y como que lo estaba ahí 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 hasta que bueno por fin ya me lo compré y la verdad que esto es súper ligero en la piel y literalmente este cop se siente como agua agua con color que si a ti te gusta la cobertura y todo eso pues esto no te va a gustar porque esto no tiene nada de cobertura eso solamente te va a dejar como que una tintita en la piel y ya se te ve súper natural a mí esto me fascina muchísimo lo último en esta caja es este bronzer que es de pat mcgraf y es de divine bronzer y bueno este yo lo cogí en el tono bronze nirvana y esto es de su blushes nuevo que ella sacó ahora y bueno yo aproveché porque pat mcgraf siempre tiene self pero tú tienes que esperarte a que ella tenga esos self porque a veces las cosas nuevas ella no la pone en self so obviamente yo quería este blush y me lo compré de la página de sofora porque yo sé que iban a durar mucho par de meses para poder poner este producto en self so aproveché el self de sofora y me lo compré y se ve así la verdad que pensaba que iba a ser un poquito más grande pero la verdad es que está bien le voy a hacer un swatch para que ustedes puedan ver el tono miren ahí está el tono esto también estoy súper emocionada por también probarlo ok ahora vamos a pasar a esta cajita que fue la que me llegó ayer la que le enseñe me llegó hoy y lo primero es esto que es de huda beauty easy bake loose baking and setting powder y bueno esto yo me lo compré porque de por sí yo me quería comprar el polvo de ella pero específicamente este tono que es el tono sherry blossom cake que tiene esta tintita rosada yo estaba tan así que quería este polvo que yo me compré este que es de gerard cosmetics porque yo quería este polvo tanto pero siempre estaba sold out que me compré este y este la verdad es que me gusta bastante este yo me lo puse en el día de hoy temprano ya y la verdad es que me gustó como se veía entonces estoy muy contenta de haberme comprado esto lo siguiente es esto que es de tower 20 y es de it's a mothment y viene y viene con dos productos un gloss y un blush y bueno yo quería probar los blushes de tower 20 y también los glosses de ellos y cuando vi este set sentí que era el combo adecuado para mí porque yo quería probar los blushes y también sus glosses y bueno cuando vi esto yo dije yes lo quiero lo quiero lo quiero y bueno me lo compré y lo bueno es que esto cuesta 36 dólares pero tiene o sea te hayan descuento en 27 y más con el descuento de sofora pues te va a salir súper más económico entonces quise aprovechar y bueno así se ve el blush le voy a estar haciendo un swatch la verdad que se siente súper cremoso ahí está como le dije esos son como los tonos que a mí me gustan personalmente y este es el gloss ahí está el gloss que voy a estar también haciendo un vídeo tratando la mayoría de estos productos ya que me compré todo el maquillaje quiero sacarle provecho y hacer un par de vídeos también lo siguiente es este corrector que es de glowish by huda beauty y es de bright light sheer concealer y esto yo lo detapé y traté como que de ponérmelo y ese y el otro y yo siento que este ping pong al corrector de rare beauty a este corrector después si desde que yo me puse esto me recordó de una vez a este corrector de real beauty así que si tú tienes este siento que esto también es casi lo mismo siento que se me ven idéntico debajo de los ojos así que no crea que lo necesite los dos y ya por último también me compré este skin tint que es de cali ray que se llama free dreaming skin wellness effusing tint y esto esto se ve tan hermoso es la base que tengo yo bueno es que es el que yo tengo ya pero como le dije ya tengo como 11 horas tengo ya casi 12 con skin tint y bueno siento que dura más o menos ocho nueve horas viéndose nítido pero ya siento como que ya ya está diciendo como que ya suficiente pero de por sí esto se ve tan tan hermoso que hoy literalmente me complementaron el maquillaje como tres veces porque de verdad que esto se ve hermoso en la piel me encanta muchísimo y ese fue el skin tint que le estaba diciendo que también se ve un poquito oscuro pero que ya con el corrector y todo eso siento que se me ve bastante bien es así y bueno eso también es como el de pamagraf que viene como que así líquido y miren lo que le dije de tono que también se ve un poquito así como el de pamagraf ven y este yo lo cogí en el tono 10 que es a happy medium dream y bueno dice que lo mueva por eso como que salió esa agüita porque tienes que moverlo esto de verdad que es lo que yo quería que la el skin tint de Too Faced fuera como que esto en verdad no me gustó mucho pero este me encantó muchísimo y eso era lo como lo que yo esperaba del skin tint de Too Faced pero bueno porque yo le dije a ustedes que a mí me encantan los skin tint eso es lo que más me encanta casi no uso mucho base de de muy alta cobertura al menos que yo esté haciendo un review o lo que sea pero casi la mayoría de veces tengo un skin tint porque son de mi preferencia y bueno mis adoras hasta aquí ha llegado el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal de darle like de comentar en la parte de abajo que te compraste en It's For A Sales que tú crees que yo debería tratar y todo eso déjamelo en los comentarios y bueno mis amores nos vemos en otro próximo video muy pronto porque también voy a hacer otro haul porque les dije ordené otras cositas y se las voy a estar también enseñando así que nos vemos en otro próximo video bye 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 bye